¿Qué es Octavio? Octavio puede resultar una figura, una personalidad polémica dentro del cine. Octavio era un director de cine, un director de actores, era un buen guionista. O era una persona interesada por los problemas de este país. Octavio es un director de cine, un director de actores, era un buen guionista. Mira, yo soy de la opinión que para ser un buen director de cine, tú tienes que ser un maestro en las relaciones públicas y un poco un canalle en las relaciones humanas. Entonces, Manuel Octavio Gómez era al revés. Manuel Octavio Gómez era una persona preocupada por la gente. O sea, él normalmente empezaban los encuentros, las conversaciones en la etapa de guion. Era un trabajo de colaboración que también estaba vinculado al fotógrafo e incluso al sonidista, porque él trabajaba mucho también con el sonidista, hasta Raúl García. Y ese trabajo se hacía siempre desde la perfirmación. Incluso desde antes de empezar la perfirmación trabajábamos juntos. Él siempre, con los colaboradores más cercanos, se relacionaba ya a partir del guion. Yo trabajé en muchas películas con Jorge Herrera y con él como operador de cámara. Y ahí esa relación, cosa que con otros directores también pasó. Nosotros siempre, los fotógrafos en el ICAI, hemos tenido la posibilidad de trabajar desde muy temprano en las películas. Y de participar en casting y en cualquier cosa. Y con Manuel Octavio trabajábamos, como con otra gente, desde un principio, desde trabajo de mesa, desde guion técnico. Recuerdo que había todo un trabajo previo de discusión, de cuál es lo que se quería con cada secuencia, cuáles eran los elementos visuales predominantes en cada secuencia, en términos de colores, en términos de ambiente general de ese momento, cómo él quería que se movieran los extras. Él era un hombre muy planificado y muy organizado. Él concebía la apuesta, él hacía storyboard de su puesta en escena. Por supuesto, la discutía también con el fotógrafo, en este caso, Jorge Herrera, que fue el fotógrafo de sus primeras películas. Él llegaba con una idea de lo que quería hacer y de la apuesta. Esto va aquí, tú vas aquí, tú sales por aquí, entras por allá. Pero también aceptaba sugerencias y hacía cambios. Que no fueran cambios que alteraran la visión o la dirección que él quería darle a su película. En el caso específico que usted en la palabra, nos propusimos desde un principio, de acuerdo a los dos, en hacer la película en esa cuerda de planos largos. Entonces, tuvimos en cuenta que no hubiera planos, es decir, hay una deficiencia de resolución en ese tipo de cosas, cuando tú haces un plano muy abierto y eso es cuando es más difícil. Entonces, tuvimos en cuenta que la película tuviera más primeros planos, más planos medios, ese tipo de cosas. Y aparte de eso, bueno, esa tónica del tempo ese de los planos largos, con movimiento, con lo que fuera, pero que está hecha en esa cuerda. Las pruebas así lo han demostrado. Sin embargo, los cuatro niegan los cargos y niegan el sabotaje. Es labor de todos nosotros, no sólo demostrar la manifiesta culpabilidad de los acusados, sino también evidenciar las causas que facilitaron este vandálico hecho. Estamos en 1967. Ocho años de triunfos revolucionarios. Ocho años de ataques y agresiones en contra de la revolución. Ensayaba con los actores, ensayaba los movimientos de cámara, cuando se podía, por supuesto. Ensayaba los movimientos de cámara, ensayaba con los actores. Se ponía de acuerdo con Jorge. Pero todavía hablo de Jorge Herrera porque, bueno, todas esas experiencias fueron con Jorge. Esas primeras experiencias, las primeras películas de él. Sí, sí. En las tres películas que yo hice con Manuel Octavio, se hacía trabajo de mesa, se hacía lo que le llaman en el cine cubano, trabajo de mesa, que es leer el guión y discutir. Y después en el set, se ensayaba en el set. Se hacía un ensayo. Manuel Octavio no era un tipo rígido en cuanto a plantearle posiciones y lugares a los actores. A él le gustaba más darle una cierta libertad. Claro, una libertad total no puede ser porque un actor, no sé, se le puede ocurrir y salir caminando y irse de donde está la cámara. Pero a él le gustaba más. Otros directores son muy precisos y le hacen marca a los actores y son muy, igual que con los diálogos. Hay directores que con los diálogos son que una pequeña diferencia ya no. Manuel Octavio no tenía ese criterio. Él le daba posibilidades, es decir, siempre que el sentido de lo que él quería. Quería, en general, no te digo que haya un plano o una escena específica donde el texto tenga que ser exactamente como tiene que ser, ¿no? Pero en general él le daba posibilidades. Con la cámara, con las luces, con el texto. No vas a poder, aunque te mates ensayando. Porque tú le nada más que ayunas. Tú lo has dicho. Yo no creo que Octavio rebasara lo... Que fuera un director de actores, sí. Octavio hablaba, era... Conversaba contigo, discutía acerca del personaje. Te montaba la escena. Y un poco te dejaba a ti hacer lo que... Lo que tú le proponías. Por supuesto. Si habían cosas que a él no le gustaban, la forma en que tú encarabas, ya en el set, el personaje, él, te pedía que no fuera así. Pero Octavio lo que sí insistía en su relación con los actores, o por lo menos conmigo, era en la comprensión del personaje dentro de la historia que él quería natar. Una comprensión intelectual, vaya, que este personaje, qué hace dentro de esta historia y por qué, cuáles son las causas. Era más bien una indagación dramatúrgica lo que él hacía, que la aplicación de un sistema, un método de pedirle al actor la actuación. Marisa vivía muy cerca de la gente. Por eso yo creo que la entendía bien. En el año 61, ella era responsable regional de la campaña de alfabetización. Como había una relación de tipo personal muy fuerte y había una comunicación ya estrecha, a partir del guión e incluso en la filmación a veces, también como en el caso este de la carga machete que yo estuve varias veces en las filmaciones de la película, había una libertad. Él me dejaba tomar decisiones, por ejemplo, hasta en la selección de tomas, que es la primera que se hace. Él me decía, bueno, pero por qué tú escoges esta toma. Y digo, ah, bueno, por estas características y esta otra y esta otra que la tiene mejor que en esta y que en la otra. Y bueno, más o menos siempre estábamos de acuerdo. La película fue una película que se hizo con trípode todo el tiempo, con el cine académico, el cine de siempre, ¿no? Muchos dolly, muchos trabajos de cámara en movimiento, pero siempre enmarcado en un dolly, con un trípode nunca se trabajó cámara en mano. La iluminación también era muy elaborada a partir de una concepción muy académica. Y ahí no hubo ningún problema. Ahí se respetó mucho todo el planeamiento que ellos habían hecho de la puesta en escena previamente. Se respetó muchísimo. Incluso estaban marcadas esas disolvencias. La película tiene disolvencia, ¿no? Es un cine muy académico, muy tradicional. Creo que el tema se prestaba mucho para eso. Pero a partir de la carga en machete, en que ya se hace un reportaje de época, se trabajó todo prácticamente cámara en mano. Y hay un poco que Jorge... Jorge era un agente de un temperamento muy fuerte, de una personalidad muy fuerte. Se le iba por encima. Y creo que ese fue el gran problema de Manuel Octavio, que en medio de su rigor, de esas cosas tan escrupulosas que él tenía, de planificarlo todo, tenía cierta debilidad de carácter, ¿no? Y entonces Jorge se le iba por encima. Jorge lo dominaba, ¿no? Bueno, Octavio hizo pareja con Jorge Herrera en la primera carga y en los días del agua, que fueron dos de las películas que yo trabajé, que coincidieron los dos. Jorge era una personalidad muy cercana a Manuel Octavio, muy amigo de él, muy... muy artista, muy improvisador. Bueno, cámara en mano. Hay que ver la primera carga en machete y algunas escenas de los días del agua, que una es en blanco y negro y la otra es en color. Y ver cómo Jorge se movía libremente dentro del set, aunque hubiera hecho ensayo. El hecho de que esa película tuvo tanto éxito, internacional incluso, hace que cuando llega la otra, la siguiente, que es los días del agua, ya... y ahí yo creo que sí se le fue de las manos la cosa. Se le fue de las manos porque ahí... Jorge imponía el criterio de que la película había que hacerle cámara en mano y que esta escena había que hacerle cámara en mano y todo era cámara en mano y eran unos barridos de cámara para acá y unos movimientos de cámara para allá que después en edición hubo que empezarlos a cortar para que fuera una película más convencional, porque no tenía nada que ver con la primera carga en machete. Era otra cosa. Entonces era cortar los barridos de un actor a otro para convertirlo en plano y contraplano, plano y contraplano. Quitamos miles de barridos porque era parte de la cosa de Jorge, que se movía y corría para acá y corría para allá y volvía a correr para allá y volvía a correr para allá. Y eso él como que no pudo lograr un dominio de Jorge en este aspecto ya de la puesta en escena, se le iba de las manos. Bueno, mira, yo te digo, en una película como Los días del agua, fue la que yo estuve como asistente de dirección trabajando con Manuel Octavio Gómez, era una película tan compleja visualmente, incluso en la propia puesta en escena por la enorme cantidad de extras que tenía de decorados diferentes. Era una película incluso tan cercana a todo un universo visual que tenía que ver con el realismo mágico, con el cinema nuevo brasileño, con toda una serie de experiencias visuales que incorporaban elementos teatrales, elementos muy complejos de decorados, de estilos fotográficos también. Yo es que yo te diría que fue un desarrollo de lo que habían hecho en la primera carga. O sea, quizás pueda gustar más la primera carga por el carácter totalmente insólito que tuvo, ese uso de la cámara, pero el problema es que la primera carga, ya te digo, siendo trabajada en blanco y negro y acá una película con un tipo de ambientación, con un uso del color, incluso un trabajo sobre el color, que lo hacía, yo te diría, más complejo todavía, porque no solamente es una película trabajada a cámara en mano, Los días del agua, no, está eso también, pero está también otra serie de momentos que tienen otro carácter. La cámara juega un papel, digamos, más estático. Se buscó, yo te diría, es una película de búsqueda. Yo te diría que incluso ni ahí, ni tampoco en una película como la primera carga en machete, que yo no participé de ella, pero ciertamente es una película que a pesar de su estilo de reportaje, por el carácter que tiene la cámara permanentemente en movimiento, como si fuera la cámara de un reportero actual, sin embargo, la reconstrucción de época, el trabajo ya, digamos, de la propia fotografía, el estilo fotográfico utilizado con el alto contraste, etcétera, todo eso denotaba una labor previa de análisis, de búsqueda, de experimentación incluso con la imagen en sí misma, que no era el producto de una simple improvisación de corte documental, digamos. Y ustedes tienen la palabra que es la siguiente que él hace con Pablo Martínez como fotógrafo, también es una película buena, es una buena película, pero de ahí para acá, de ahí en adelante, yo creo que hubo un bajón en la calidad de sus películas, no sé, la razón es, yo no las conozco, ¿no? ¿Qué? ¿Nunca has visto un negro? Sí, he visto, pero tan negro no. ¿Cómo director? Bueno, el Octavio era una persona muy inquieta, muy nervioso, un poco angustiado siempre por su película y por las cosas que pasaban alrededor de su película. Y siempre estaba moviéndose inquieto, preocupado, se preocupaba no solamente por su película, sino por lo que te pasaba a ti. Y me enseñó eso en el sentido del cine, que no perdía esa condición de ser humano. Como actor, bueno, con Manuel Octavio yo empecé. O sea, lo que yo aprendí al principio del cine cubano se lo debo a un poco a Manuel Octavio y a la gente que trabajaba con él. O sea, a mí por lo menos me enseñó esto, que es muy importante que uno trate de ser lo más consecuente consigo mismo en lo que uno quiere, en lo que uno desea, en lo que uno quiere lograr al final en una película, que es un producto artístico que puede quedar más o menos logrado al final, pero uno tiene que tratar de empeñarse en lo que uno quería originariamente. Él me enseñó muchas cosas, sobre todo la banda sonora, él al principio me ayudó muchísimo en cómo yo tenía que, porque yo no tenía, yo era muy, tenía muchas inquietudes, mucho interés, sobre todo con la imagen, yo sabía que está muy bien la imagen, pero yo tenía muchos problemas con el sonido al principio, y él me ayudó mucho y la comunicación en el trabajo fue siempre muy bonita, hasta el último momento, yo hice su última película y como te había comentado, la tuve que terminar yo solo, porque él se murió, gallego, y fue una relación muy linda. y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!